Mundo, el standy world Y el 2019 llegó a su fin y con eso viene nuestro top 10 de peores películas del año Lo peor del cine, lo que más aborrecimos o lo que tuvo menor calificación aquí en el canal Terminando este video ya sabes que puedes también revisar los top de los años anteriores Probablemente se incluyen películas que se estrenaron en su lugar de origen en 2018 Pero aquí en México llegaron en 2019 Pero sin más comenzamos con este top 10 de peores películas de 2019 Número 10 Un papá pirata Con un 6 de calificación, esta película mexicana de comedia, drama Nos presenta a Ian, un chico que se entera de que el hombre que lo crió no es su verdadero padre Por lo que molesto por la mentira, se decide a ir a buscar a su padre biológico Quien resulta ser un actor de telenovelas fracasado E Ian intenta ayudarlo a resurgir, lo cual parece una tarea imposible La idea es bonita acerca de la verdadera familia, amar a tus padres, con mensajes sobre enmendar los errores, darle la vuelta a lo malo y convertirlo en oportunidades Pero que el guión no desarrolla todo eso, sino que se va por solo crear escenas chistosas y un drama escandaloso y poco sustancioso Siendo aburrida por momentos y sin calidad visual o cinematográfica En este mismo puesto con un 6 de calificación, queda la película Todos caen Otra cinta mexicana, ahora de comedia romance, nos presenta a Dan y a Mia Cada uno por su lado tiene sus reglas para ligar con el sexo opuesto y les enseñan a sus amigos a lograrlo Pero algo inesperado sucede cuando ellos se intentan ligar el uno al otro La cinta funciona más en teoría, ya que en la práctica no se supo dirigir El humor no termina de convencer, no se siente una química de romance entre los protagonistas Los personajes secundarios parecen de relleno y junto al humor se sienten forzados Incluye los peores clichés de la fórmula de una comedia romántica Así que para la mayoría del público será una película poco trabajada en todos sus aspectos Número 9 La sirena, la leyenda jamás contada Con un 5.8 es una película rusa de terror, suspenso, fantasía Roman y María son una pareja de enamorados a punto de casarse Pero cuando Roman se encuentra con una sirena en el lago Esta lo persigue para llevarlo a su reino submarino Esta película no es de gran impacto, ni emocional, ni en el género del terror Se va más por los sonidos fuertes para asustar y es muy débil en su guión El final pretende dejarnos con un aire de dudas sobre lo que realmente sucedió Dejando al espectador con mucha frustración Porque además de sirena no hay mucho en esta cinta Número 8 Terror a 47 metros, el segundo ataque Con una calificación de 5.8 esta es una película colaboración Estados Unidos-Reino Unido De terror thriller que no tiene conexión con la primera parte La historia se sitúa en Yucatán, México Donde cuatro chicas deciden ir a bucear a unas ruinas mayas sumergidas en el agua Pero tras un accidente quedan atrapadas junto a tiburones blancos que las acechan Por lo que deben bucear entre cuevas para encontrar la salida Antes de que sean devoradas o que el oxígeno se les termine Es una cinta muy genérica sobre tiburones con personajes con potencial pero sin profundidad No se generan relaciones más humanas y creíbles Por lo que solo se queda en una película que intentaron que apantallara con esos toques de espectacularidad Durante los ataques de los tiburones Pero sin sentimiento por lo que los mensajes que intenta dar no tienen la fuerza para aportar algo Número 7 Loco fin de semana Con un 5.8 es una película mexicana de comedia romance La historia nos presenta a Fede, un chico que tras terminar con su novia Sus amigos buscan darle ánimos al intentar presentarle a otras mujeres Pero algo sale mal y lo meten en un gran problema que termina en una supuesta fiesta épica La película se toma su tiempo para plantear situaciones y personajes Pero nunca llegan a un gran clímax porque faltó concretar más el guión en general con sus diálogos La comedia no funciona y lo que promete tanto su sinopsis como su tráiler no se cumple La gente salió aburrida y molesta de la sala y fueron a pedir que les regresaran su dinero Número 6 Negra Navidad Con un 5.8 es una película estadounidense de terror Thriller remake de las películas de 1974 y 2006 Nos presenta a una hermandad de mujeres que al salir de vacaciones durante las fiestas navideñas Son acechadas por personas encapuchadas que buscan asesinarlas Teniendo ellas que luchar por sobrevivir y ser libres Es una película poco sorprendente, muy digerida, con falta de desarrollo tanto en su historia como en sus personajes A los que les falta carisma La cinta trata un tema muy actual sobre la lucha de la mujer en un mundo de hombres Donde está harta de esconderse y de tener miedo Y donde los hombres intentan retomar su poder y dominio Pero el guión es un desastre que hace que el mensaje no cumpla su propósito Número 5 La posesión de Mary Con un 5.7 película estadounidense de horror Trata sobre una familia que pretende abrir un negocio de transporte Y que compra un bote en el que se encierra un terrorífico secreto Que los acecha cuando se encuentran mar adentro sin posibilidad de escapar Es una película de bajo presupuesto en la que no se atrevieron a ser creativos Utilizan clichés, sustos por sonido, falta de seguimiento a sus planteamientos Personajes sin desarrollar Aunque su corta duración al menos ayuda a que el ritmo se mantenga Y que no sea tan tediosa Y aunque en su elenco tenga a Gary Oldman ganador de un Oscar No es suficiente para salvar la película Número 4 La boda de mi mejor amigo Con un 5.3 esta cinta mexicana de comedia, romance, adaptación de la película estadounidense Del mismo nombre, nos presenta a Julia Una mujer que está por cumplir 35 años y que sigue soltera Pero recuerda la promesa que hizo junto a su mejor amigo Manuel De que si a esa edad seguían solteros Entonces se casarían entre ellos Pero Manuel le da la noticia de que se va a casar con alguien más Por lo que Julia se dispone a detener la boda Esto es un remake de mal gusto Muy pobre en su guión adaptado Y en sus aspectos técnicos y de producción Con falta de personalidad Personajes poco interesantes Poco desarrollados Y comedia que da pena Ya que no encontró un tono Número 3 La casa de los demonios Con un 4.9 de calificación Es una película estadounidense de terror, suspenso, misterio Donde Aaron, un abogado con problemas económicos Que cuando se entera de la muerte de su padre Viaja hasta su pueblo natal Donde su madre y otros conocidos Le reclaman que nunca va a visitarlos Pero cuando encuentra un artefacto de su padre Que le concede deseos Extraños y peligrosos acontecimientos se presentan Por lo que debe descubrir el misterio Y terminar con lo que parece ser una maldición Esta es una película muy repetitiva Aburrida y tonta Mal actuada y dirigida Que si lo que quieres ver es algo más tipo destino final Que es lo que intentó ser Y como se intentó atraer al público Es mejor que veas cualquier película de esa saga O la cinta 7 deseos Que salió mejor librada Y de la cual también está la crítica en este canal Número 2 No manches Frida 2 Con un 4.8 Esta película es una coproducción México-Estados Unidos De comedia y toques de romance En esta secuela Ezequiel y Lucy deciden casarse Pero cuando la boda se convierte en un desastre Lucy se enoja con Ezequiel Mientras el instituto Frida Kahlo Está a punto de ser cerrado Por ser la peor escuela de la zona Y su única oportunidad de mantenerse Depende del resultado En una competencia interescolar en la playa Por lo que deciden participar Pero Lucy se reencuentra con su ex Y Ezequiel hace todo por recuperarla La película es más una serie de chistes Con poca historia En el cine la gente sí se reía Pero tampoco eran grandes risas Más bien se siente que esta cinta Se hizo como pretexto Para sacar dinero de un trabajo Que hizo gran taquilla Y para que la producción Se fuera de fiesta a la playa Porque probablemente se llevaron bien Durante la primera película La peor película del 2019 Es esta con un 4.5 Es una cinta alemana de terror De material encontrado La historia nos presenta A un grupo de youtubers Que deciden entrar a un manicomio O sanatorio abandonado Del que se cuentan algunas leyendas Como una especie de reto de 24 horas Esperando encontrarse con situaciones paranormales Y obtener muchas vistas en sus canales Pero todo se sale de control Cuando comienzan a desaparecer y morir Esta película es una pérdida de tiempo Los personajes son genéricos No se maneja bien la historia de cada uno Y por lo tanto Nunca conectamos con ellos De hecho No sabes quién es quién No nos preocupan La película no da miedo Tampoco funciona su mensaje Sobre los jóvenes de ahora Que se la pasan buscando likes O suscriptores en las redes sociales Y que son un mal ejemplo Con sus acciones Por lo cual Es mejor evitar verla Y con eso Llegamos al final De este top 10 De peores películas De 2019 Dime si consideras Que había peores Que debieron haber entrado O si a ti te gustó Alguna de estas películas Y crees que debió haber Estado fuera del top Ya sabes que si te gustó Este video Me ayudas mucho Si pasas a suscribirte A este canal Si aún no lo has hecho También dale like A este video Si te gustó Y si te sirvió Déjame algún comentario Y vámonos Recuerda luchar por tus sueños Y siempre hacer un mundo mejor Mi nombre es Gandhi Y esto fue Gandhi World También recuerda Darle click a la campanita Y seguirme En las redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!